Hablamos esta mañana de las bodas de plata ya, del concurso de composición musical de pasodobles Villa de Pozo Estrecho. 25 años ya de ese pasodoble que tiene su origen como marcha militar de infantería que regulaba el paso de los soldados. De ahí su vinculación tan fuerte con nuestra ciudad y con nuestro municipio en general, con Cartagena, por ese origen militar. Pero además es que en Cartagena se han compuesto grandes pasodobles conocidos por todos como el popular Suspiros de España, el abanico o la gracia de Dios que fueron creados aquí en Cartagena. Hemos aumentado los premios, anteriormente solo se daba un único premio, al mejor pasodoble. Este año vamos a dar tres premios. El primer premio con 2.000 euros y diploma, segundo premio 1.000 euros y diploma y tercer premio 500 euros y diploma. Además, también con motivo de los 25 años y puesto que es un concurso internacional de composición, también se va a hacer una mención especial al mejor pasodoble extranjero. Esta mención especial serán 1.000 euros y diploma. Los finalistas de esta edición, seleccionados por el jurado, un jurado formado por cinco miembros, todos ellos expertos en la música, han sido Recuerdos Levantinos, Arrope y Carjadas. Este nombre, un poco peculiar, nos llamó la atención y descubrimos con sorpresa que era el nombre de Cartagena, antes de la época de los romanos, antes de Cartagonova, fue Carjadas. Luego, como pasodobles suplentes, estaban en primer lugar Nitz, en segundo lugar Com, y en tercer lugar, el maestro en Granada. Y la mención especial al mejor pasodoble internacional, muchas felicidades. Invitar a todos aquellos que quieran estar el próximo día 28 en el Centro Cívico de Pozo Estrecho, a las ocho y media de la noche, para poder disfrutar de esa final, en la que se decidirán los pasodobles, el primero, segundo y tercero, y podremos escuchar en esa banda tan estupenda que tenemos, esas composiciones.